¿Qué tal amigos de Cuestres? Muy buenas tardes. Bueno, pues una sorpresa que teníamos preparada para todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cuadra Datileros, aquí en Mexicali, Baja California. Y bueno, pues nos encontramos con Gregorio Gastelum, conocido en el ámbito carrerero como el Negro de Constancia. Gregorio, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Campeón, ¿cómo inicias dentro del mundo carrerero? ¿Cuál fue tu acercamiento? ¿Desde qué edad estás metido en las carreras de caballos? Empezamos desde los 12 años ahí con la cuadra de Jando Camayo, con él. Iniciamos. Gracias a él estamos aquí. ¿A qué cuadras has tenido la oportunidad de trabajarles hoy por hoy? Bueno, pues aquí en Mexicali eres de lo más sonado. El corrido de Omar, de Arón Chávez, precisamente de este extraordinario ejemplar como lo es el Halcón, el Negro de Constancia. ¿Ya cuántos años de trayectoria? Serían 38 años. Ya 38 años. Y ahora, ¿qué recuerdos, si pudieras compartirnos tu máximo galardón que hayas obtenido con un compañero haciendo binomio con los caballos? ¿Cuál ha sido tu máxima carrera, tu premio mayor, por así decirlo? Pues la verdad, pues sí hemos jugado a Futurities, hemos andado en casa todos los Futurities, pero el que no ha dado mucha destitución. Entonces este caballo, la Mercedes, que ya se llevó un Futurities aquí. ¿Cuáles son los planes a futuro, Gregorio, de la cuadra de Atileros? Tengo entendido que van a llevar ejemplares a la subasta 20 de octubre allá a Fresno Hipódromo. ¿Estamos bien? Sí, van dos, un Otirio Retinto y una Llego Lazana, una hermana del Bolas y un hijo de favorito, Cartel. Son los que va a presentar Cuadra de Atileros. ¿Algún compromiso venidero en puerta para este majestuoso campeón? El 15 de diciembre juega dos para dos. Nosotros ponemos a Alcón y Baltazar a cinco de Sentinela. Ellos de cinco van a coger dos, uno para dos. Ellos tienen cinco para estos dos. Y ahorita, que ha sido un periodo, digamos que de descanso para estos ejemplares, que por cierto lo vimos ayer caminar en la pista muy cómodo, sale a relucir su clase. ¿Qué tan difícil va a ser que Alcón pueda retomar nuevamente su nivel competitivo tan alto que es el cual nos tiene acostumbrados? Pues es un caballo que ya va a cumplir medio año, pero es un caballo sano, es un caballo que no ha tenido problemas de manos, de nada, pues que vuelva a hacer su carrera. Cuando hay lastimadura ya es muy difícil que vuelvan. Pero él, gracias a Dios, está sano de sus manos. Ahora, ¿por qué el negro de Constancia? Porque así me han dicho de chavalo y como yo soy de Constancia, yo tengo una cuadra ahí en Constancia, ahí en mi casa que es su casa. Gracias. Es una cuadra que yo cuidaba caballos ahí, a ellos les cuidaba allá. No más que ya, pues allá ya ves que se pone dura la cosa y decidieron que me viniera para acá, ayudarles aquí. Oye, pues, ¿y qué ejemplares pudieras, por ejemplo, nos comentabas que aquí al lado derecho, pues este es el Alcón, ¿de acuerdo? Sí. El campeón del último Maturity acá en la Cachanilla, pero también estábamos viendo que estuvieron dos participantes del Futurity del Fresno Clásico. Uno finalista, por cierto, es aquí, Bolas de Oro, ¿no? El Bolas de Oro. Bolas de Oro que, por cierto, llega detrás de Doña Cata y del Ingeniero. Se ubica en la tercera posición en la final, ¿de acuerdo? ¿Algún plan que tengan más adelante para el Bolas de Oro? Estos juegan el día primero de noviembre, los dos juegan en el Futurity. El día 10 de noviembre en San Luis, en el Futurity que hay ahí de Criollo. Miren nada más, aquí está el Bolas de Oro, finalista del Futurity Clásico, el Fresno, que inició sus eliminatorias en mayo, donde la campeona fue Doña Cata. Vamos a ver, nos van a hacer favor de... Aquí tenemos con ustedes el Bolas de Oro, finalista y tercer lugar del Futurity Clásico, el Fresno. Pero también está por acá la Natoba, que también participó dentro del Futurity. ¿Cómo le fue a ella en sus compromisos? Ella quedó en décimo, sí, en décimo. Sí, iniciaron 50, se metió al segundo hit eliminatorio. Aquí está la Natoba. A mí me tocó también verla correr en vivo con monta de Luis Hurtado, por si así. La Natoba. Y ahora vamos a ver si pudieran destaparnos al mero, 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 mero halcón. Para toda la gente que muy amablemente está siguiendo las transmisiones de Cuestres. Estamos completamente en vivo desde Mexicali, Baja California, en la cuadra Datileros, con Gregorio Gastelum, el negro de Constancia. Y aquí con ustedes, miren nada más, ni nada menos, que el halcón. Aquí está el último campeón del Maturity en la Cachanilla Racetrack. Un ejemplar que se ha distinguido por su gran corazón, por su clase, su nombre de registro. Es Teler Cartel, por cierto, de quien ya hicimos nosotros anteriormente la reseña. Y bueno, finalmente, es un ejemplar que le gustan las finales. Y bueno, pues es el flamante campeón aquí en la Cachanilla. Y aquí con su entrenador, Gregorio Gastelum, el negro de Constancia. Está nuestra compañera Nadia, con el flamante campeón, el halcón de cuadra Datileros. Ahora se va a tomar su foto con el bolas de oro. Finalista del Futurity Clásico del Fresno, tercer lugar. ¿Verdad que sí? ¡Bolas! ¿Quieres zanahoria, bolas? Está nuestra compañera Nadia, con el tercer lugar del Futurity Clásico del Fresno Hipódromo. Un extraordinario ejemplar. Pues Gregorio, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus atenciones. Gracias. Que sigan los éxitos, pero sobre todo, miren aquí, la gran leyenda, caracoles, señores, el ingeniero Castro. Gracias por todo. Es posible que pudiéramos venir a conocer su cuadra. Después de todos, de todo equipo, de todos los hermanos y toda la familia, prácticamente. Toda una institución. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Pues amigos, con esto concluimos su servidor Oscar Alberto Urquijo, Nadia, nuestro trabajo aquí en... Mi compadre Gregorio es más conocido como el negro de Constancia. Sí, es lo que le preguntaba. Porque así se llama el pueblo. Es de cuadra datileros. Por eso tanta elegancia. Mira nada más. El halcón. Bueno, pues con esto podemos decir que concluimos nuestro trabajo por Mexicali. Aquí está el Baltazar, quien también fue finalista del Maturity aquí en la Cachanilla. Un extraordinario ejemplar, recuérdenlo, el Baltazar de cuadra datileros. Estoy 100% seguro que este año va a dar mucho de qué hablar. Y en cuanto a resultados se refiere. Pues les agradecemos mucho su tiempo, su atención. Y bueno, misión cumplida. Hasta pronto.